Presentado por GT Arcade y GT Arcade Creator Team Ayer te estuve mostrando un comparativo entre el Toro Divino y Asgard de Tauro, la próxima unidad categoría S que se nos viene al juego. Hoy te traigo PvP utilizando los dos personajes en un mismo equipo, con la única intención de luchar contra el metajuego que te quiere destruir en Ronda 1 con su poder vallenístico. ¿Cómo están gente? Bienvenidos a un nuevo video de Sensei Awakening, les habla Supanakax desde el servidor oriental, estamos en Duelo Sagrado. Vamos a enfrentarnos entonces en un PvP controlado, en donde yo manejo ambas cuentas, en esta primera contienda a un equipo de Afrodita Divino potenciado por el combo de Deuteros de Géminis, que intercambia velocidad y con Dektor Renacido para destruirlo todo en Ronda 1. Hace básico el amigo Deuteros, lanzó Saradabadá de forma automática, bueno primero activamente gastando dos puntos de energía y después de forma automática. Dektor recibe algunos contraataques del Toro Divino, noten los daños del Toro Divino en todos estos videos, eso lo vamos a mencionar más adelante. Bueno, abre la otra dimensión, Saga Sapuri cae Galaxian Explosion, yo traigo mucha tanquedad con Toro Divino, Asgard, Shion Sapuri, Odiseo, Alba Fika y Pandora Mariscal. En estas peleas, en teoría, yo baneé a el amigo Shun de Inframundo, perdón, me banearon a Shun de Inframundo y a Camus Divino y a Caín de Géminis, que serían ideales para banear, para utilizar estos combos sin ningún problema. Gasta energía con Kanon, gasto energía con Doko, en otras palabras, cargo de rosas adicionales a Afrodita Divino, turno de ese Afrodita, yo me enfoqué en la Mariscal, principal fuente de resurrección del rival, escondo a Afrodita Divino, pega en Aria y lanza las flores adicionales. Se muere Odiseo, se muere el Toro Divino Renacido que le va a extraer el alma a ese Afrodita. Y Pandora Mariscal se salva gracias a Diente de Dragón. Pero como ustedes pueden ver, el equipo, a pesar de estar bastante malherido, ha sobrevivido a esta primera embestida, gracias al tanqueo que me está dando todos estos personajes. Yo pongo entonces doble secreto de Odiseo, es más, triple, porque vuelve desde el más allá. Muy bien. El Toro Divino hace un pisotón. Protegemos a la Mariscal con Shion Sapuri. Ustedes pueden ver que Asgard de Tauro se ha ido curando a medida de que mis unidades toman turno. Eso es parte de su mecánica. Eso le da una alta sobrevivencia. Y Afrodita Divino, rival, la está pasando muy mal, gracias a la Teche de extraer el alma del Toro Divino. De hecho, aquí lo matamos con un básico de la Mariscal. Y en el turno de Asgard de Tauro vamos a lanzar el Titán Nova contra Saga Sapuri. Más la réplica, más el Titán Nova de inicio de ronda 2. Asgard de Tauro lo uso normalmente con Jacinto. Me gusta con ese Cosmo para debuffear. Al fin y al cabo, mi intención es perdurar lo más que puedo en batalla para matar Consangrado en este equipo en específico. Bueno, Odiseo que pone otro secreto más. Lo tengo allí resguardado con la timidez de Afrodita. Lanzamos Galaxian Explosion por partida doble por parte de Saga el Sapuri. Se activa la cureta de Odiseo. Más rebote de daño. Se muere Saga Sapuri. Queda como amenaza principal en el equipo rival. Canon de Géminis. Vamos a irnos probablemente contra la Mariscal. Entonces, la idea de este tipo de equipos, muchachos, es que ustedes tengan una opción ante el baneo de Cain, Shundi Inframundo y Camus Divino de enfrentarse a equipos de alta velocidad que te quieren matar rápidamente. La cantidad de tanqueo que te están ofreciendo los toros unidos está bastante buena. Aunque ocurre algo interesante mientras lanzó Galaxian Explosion con Deuteros de Géminis. En esta pelea a lo mejor no lo hemos visto mucho porque el toro se murió repentinamente, o más bien prematuramente, mientras que Shundi Inframundo se va a visitar Omerta, aunque el toro lo saca de ahí muy bien. Pero a lo que voy es que en las siguientes peleas vamos a prestar atención cuando le peguen al equipo que el tanqueo o la repartición de daños, digamos, que tienen que hacer los toros no está funcionando de la manera que uno esperaría. Ahí Asgard de Tauro mata con su titán Nova Canon de Géminis que estaba escondido. ¿A qué voy? El toro divino debería compartir hasta el 30% del daño recibido durante dos rondas. Asgard hace eso durante una ronda y después 15% por el resto de las rondas que dure la batalla. Pero cuando están los dos juntos, solo Asgard comparte el daño. Eso es algo que ha ocurrido desde el principio de la llegada de Asgard, incluso creo que al servidor de pruebas mientras lanzo dragones con doco divino, y que Tencent no ha mencionado ninguna de sus notas de actualización. Entonces, no sabemos si va a ser una interacción específica entre estos dos personajes cuando estén juntos, o simple y llanamente es un bug que van a tratar de arreglar una vez que se den cuenta, cuando llegue a Galáctico, me imagino, y los chinos se quejen por donde sea. Yo me quejo, pero ellos no me leen a mí, así que bueno. F. Ahí Titán Nova por parte de Asgard de Tauro. En inicio de ronda 4, que es una ronda par, lanzamos el Sarabada de Shion Sapuri para concretar la victoria. Vamos a ver quién se lleva la mayoría del daño en esta contienda. Gracias al Panacastulo que me ayuda con estas pruebas. El amigo Toro Divino, seguido de Asgard de Tauro, ¿ok? Bueno, vamos entonces contra un segundo equipo vallenístico que te quiere destruir en ronda 1. Este muy parecido al anterior, pero en vez de traer a Canon de Géminis, es un equipo de sangrado activo donde Shura Sapuri Renacido también te quiere machetear hasta el más allá. Adelantamos entonces con Deuteros a Decto el Renacido. Después de ese básico sobre Odiseo, lanzamos Sarabada por partida doble para cargar las rosas diabólicas reales de Afrodita el Divino, el Toro Divino que hace ahí contraataque. Que aquí no se nota tanto porque es un ataque en área, pero vamos a ver qué pasa acá con los básicos de Doko. Después de los ataques de Saga Sapuri, el efecto que les hablaba de compartir daño en la pelea anterior, aquí lo vamos a ver bien con los básicos de Doko. Ahí pega el Toro Divino. Muy bien, fíjense que no son daños increíbles por parte del Toro Divino. Eso demuestra que Sagrado no es el mejor lugar para, digamos, validar todos los daños. Y ahí, si pudieron ver, el daño físico que hace Doko, o en este caso el de Shura Sapuri, solamente se está compartiendo con Asgard. No con el Toro Divino, a pesar de que estamos en ronda 1 y el Toro Divino también debería aguantar daños. Shura Sapuri Renacido me mata a la Mariscal. Está bien, ella viene así sea para eso, para que le den ese foco y que no puedan matarme a otros personajes. Mientras que Afrodita Divino pega sus rosas, pero el tanqueo que tengo me ayuda a aguantar esa primera embestida. Tiene un turno adicional por haber puesto Sangrado, lo escondo. Ahí se va contra Odiseo, no lo logra matar. Viene el Toro Divino, podemos extraer alma, lo vamos a hacer sobre Shura Sapuri Renacido. Muy bien, con eso se nos hace un poquito más fácil matarlo. Viene ahora Albafica de Pisces, reduce daños. Ataques con Jacinto también, reducimos allí. Y con Shion Sapuri vamos a proteger a Odiseo, que está ralentizado por Dektor. Recién se mueve ahora, vamos a poner una cureta. Y a lo mejor un rebote. Oh, una Resu directamente también, puede ser. Ok, turno de Asgard de Tauro, que pierde toda la velocidad en ronda 1. Para poder lanzar el Titán Nova con la mayor potencia posible. Después de absorber alguno de los daños. Ahí pegamos el Titán Nova de inicio de ronda. Que en equipos como el que tenemos al frente, que no tiene mayor sustain, se nota más esos daños. Bueno, ronda número 2. Ponemos secreto aquí de Odiseo. Después que nos lanzaron la pregunta sobre Shion Sapuri. O yo mismo me lancé la pregunta, porque estoy luchando contra mí mismo. Estoy tomando decisiones contra mí, que atentan contra mí. Se activa la cureta de mi Odiseo. Más rebote. Se muere Shura Sapuri renacido. Cae de nuevo Galaxian Explosion por parte de Saga el Sapuri. Que recibe contraataques del Toro Divino. El Toro no se enfocó en él, entonces no lo termina rematando. Ahí le pega a Dektor. Saga Sapuri vio pasar los escopetazos. Así como que, uff, me salvé. Con Deuteros volvemos a hacer intercambio de velocidad. Lanzamos Galaxian Explosion para cargar de rosas adicionales a Frodita Divino, que está escondido. Tenemos que ahora responder la pregunta. Decido decir que es hombre, entonces por eso Dektor me castiga metiéndome en Omerta. Me quita a Shion Sapuri. Y ahora con Doko Divino vamos a lanzar dragones. Con eso gastamos aún más energía. Y ahora viene a Frodita Divino, que tiene 5 rosas allí. Vamos a pegar en área probablemente, si tenemos energía suficiente. No, nos enfocamos en Albafica, perdón. El tanqueo es máximo. No me hace mayores daños. Además de la reducción de daño del propio Albafica. Galaxian Explosion de forma pasiva por parte de Deuteros. Vamos a lanzar un básico para matar a este Saga Sapuri. Ahí está, con el Toro Divino. Y ahora con Asgard. Usamos Titán Nova sobre a Frodita Divino para debuffear. Vimos ahí la réplica. Ronda número 3. Shion Sapuri vuelve desde Omerta porque se murió Dektor. Seguimos protegiendo a Odiseo. Ponemos probablemente una cureta. Muy bien. Ahí se va consumiendo puntos estelares el amigo Deuteros. Que eventualmente seguirá lanzando Galaxian Explosion de forma pasiva. A no ser que todo se acabe antes. Porque el Toro Divino extrae alma a Afrodita el Divino. Para hacerlo más fácil de matar. Le lanza también un contraataque. Finalmente Deuteros activa su pasiva destructiva. Con la Galaxian Explosion. Pero eso activa mi cureta. Hacemos básico con Albafica de Pisces para debuffear. Y lanzamos Titán Nova con Asgard de Tauro. Que ya está en su posición original. Eso ocurre de ronda 2 en adelante. Tenemos la réplica. Ahora viene Afrodita Divino. Que tiene apenas dos rosas cargadas. Llegamos en Aria. Y recuerden. Asgard de Tauro también le hace counter al Sangrado. Entonces bueno. Aquí el Toro se está cargando a la Afrodita. ¿Qué sucede? Que los Sangrados. Sobre todo sobre el Toro Divino que tiene cinco. No están surtiendo el mismo efecto que normalmente lo harían. Mientras que Asgard con su explosión Titánica. Del principio de ronda parmata de Euteros y Afrodita. Digamos. Ese tanqueo contra el Sangrado que está haciendo Asgard es clave. Si tú sueles sufrir a Albafica de Pisces en el meta. Asgard puede ser tu gran amigo. Se muere de Sangrado. Precisamente Doco Divino Rival. Se lleva la mayoría del daño esta vez. Asgard de Tauro. Seguido de cerca del Toro Divino. Ambos Toritos ahí destacándose. Vamos entonces contra otro combito. Que a veces me lo consigo en global. Este no es tan popular como los otros dos que te mostré antes. Pero es otro combito bastante factible. Esta vez con Cagajo de Venom. Lo mismo. Adelantamos con Deuteros a Dektor. Aquí creo que puedo lanzar una pregunta. No. Lanzo directamente el Saradabadá. Puedo lanzar una pregunta en este tipo de equipos. No es necesario gastar tanta energía. Puesto que no hay un Afrodita Divino que se cargue. Cae el segundo Saradabadá. Recibe contraataques ese Dektor. Entonces el Toro Divino a pesar de que en Galáctico puede llegar a matar un Dektor tranquilamente en esta situación. Aquí en Sagrado no. Eso es una demostración de que no tomen los daños como una fiel representación de lo que va a ocurrir en Galáctico. Algunos personajes pegan más que otros aquí en Sagrado. Hay que esperar a Galáctico para tomar esa valoración final de un personaje si tú te quieres enfocar en, por ejemplo, un Asgard de daño. Ok. Escondemos a Luna de Valro porque al fin y al cabo va a ser la pieza clave para destruir con su latigazo. Cagajo lanzó la Genkida Moscura. Hizo muy buen daño. Cagajo hace muy buen daño incluso en Sagrado. Pero no fue suficiente. El tanqueo superó la cantidad de daño que me quería infligir. Así que yo le saqué el alma a Saga el Sapuri con el Toro Divino. Hacemos básico con Albafica que igual la está pasando muy muy mal con el tema de la quemadura. Igual Asgard de Tauro es counter de la quemadura porque también disminuye hasta un 30% ese daño. Pero aún así se activa la pasiva del amigo Albafica que mata a Saga Sapuri con su propia pasiva. Y Odiseo también perdió su primera vida. Vuelve del modo recuperación. Vamos a poner doble secreto. La mariscal afortunadamente también queda viva. La protegimos con Shion Sapuri precisamente. Y eso nos da garantía de que pueda aparecer algún personaje que nos maten prematuramente más adelante en la batalla. Vamos a hacer un básico sobre Cagajo de Venus. Él se muere allí. Muy bien. De algún tipo de rebote. No sé. Un daño verdadero. No entiendo a quién le hizo ese daño. Bueno. Asgard de Tauro mata con el Titán Nova a Dektor Renacido. Vamos en ronda 2. Secreto de Odiseo. Llevamos 3 ya. Turno de Doko Divino Rival. Veamos qué hice con él. Buffeo a Lune de Balrog. Lune muy difícilmente pueda ganar ya esta batalla. Hay demasiado aguante por parte de mi equipo. Él perdió a Saga Sapuri. Y la quemadura no va a ejercer tanto daño por la presencia del propio Asgard de Tauro en batalla. Deuteros vuelve a hacer intercambio de velocidad. Esta vez con Odiseo. Lanza Galaxian Explosion para ir empezando a sumar daño desde su posición. Recibe contraataques del Toro Divino que tiene Elfo de Sangre. Vamos a utilizar entonces Titán Nova. El Fue de Sangre es otro Cosmo que se puede utilizar en Asgard de Tauro. No está tan mal la verdad. Pero como yo creo que él va a ser mejor si se alarga la batalla. Entonces Jacinto me parece una mejor opción. Otros pueden ser que si Fucsia. O incluso si quieres ir a una versión muy muy agresiva. Puede ser Serpente de Dos Cuernos. Ok. Aquí pegamos Saravada con Shion Sapuri sobre Doko. Vamos a usar un básico con la Mariscal. Con eso vamos aumentando la capacidad de ataque del propio equipo. Tenemos muchos escudos de vida. Eso potencia las explosiones titánicas de Asgard de Tauro. Pandora, Mariscal y Asgard de Tauro son novios prácticamente. Están comprometidos. Si quieres utilizar de la mejor forma el nuevo Toro. La Mariscal es tu mejor opción. Pega ahí Latigazo Lune. Pero como les decía. La tiene muy complicada. Ya estamos demasiado demasiado endurecidos en el equipo azul. Vamos a extraer el alma de ese Lune de Balrog. Muy bien. Y con eso le podemos hacer un foco directo. Sin tener que pasar por sus defensas. Sus resistencias. Que aquí no hay mucho de eso. Pero bueno. Lo poco que haya ya no lo va a ayudar. Lanzamos Saravada con Shion Sapuri. Lo logramos one shotear ahí. Muy buen daño de Shion Sapuri en ese golpecillo. Y lanzamos entonces el titán Nova de Asgard de Tauro. Con la réplica concediendo. O más bien asegurando aquí la victoria. Se llevó la mayoría del daño una vez más. El Toro Divino. Seguido de Asgard de Tauro. Perdón. De Shion Sapuri. Asgard de Tauro. Y Albafica. Bueno. El Ultra Brillo. El equipo más odiado por todos ustedes. ¿Qué pasa? No quisiste banear a Artemisa. Pero le quieres jugar al counter sin usar Artemisa. Bueno. Ella abre el brillo. Le sigue su amiga Sasha. Con el encantamiento para acelerar el equipo. Alón de los cambas. Va a abrir. Va a abrir. Perdón. Lienzo perdido. Muy bien. Vamos a ver. Hacemos básico sobre la mariscal. Nos enfocamos en ella. El Toro Divino empieza con su tanqueo. Y bueno. No tanto con su tanqueo. Aquí se nota mucho eso que les decía. Que como que se anula el tanqueo del Toro Divino. Cuando está Asgard. Dentro del campo de batalla. Abre la otra dimensión Saga Sapuri. Con la Galaxian Explosion. Recibe el odio del Toro Divino. Que no lo logra matar. Y ahora viene el amigo Suikyo. Nos vamos entonces contra la mariscal. Tratando de quitarnos de encima la resu. Que ella te puede proporcionar. Esta vez tiene fucsia para mayor aguante. Vamos a esconder aquí a el amigo Shura Divino. Porque Shura Divino acá no va tan rápido. Entonces el Toro Divino le puede llegar a extraer el alma. Cosa que no queremos que ocurra. Logra sobrevivir la mariscal. Entonces podemos movernos nosotros. Con Odiseo Renacido. Ponemos doble secreto. Aumentamos las resistencias a los daños del equipo. Además que tenemos ahí una cureta. Y probablemente una resu. Protegemos a la mariscal con Shion Sapuri. Que reduce los daños además. Extraemos alma de Sasha. Para que no le ponga misofetámenos a otro personaje. Al que le pudimos haber extraído el alma. Ella hace un básico de contraataque. Y se activa la cureta de mi odiseo. Y hacemos ahora un básico de alba. Fica. Muy bien. Calculo que en una pelea de Galáctico. Por las perforaciones y la velocidad de Shura Divino. La mariscal sí que se hubiese muerto. Pero al menos funcionaba como un señuelo. Para que no le hicieran foco. A las otras fuentes de daño principal del equipo. Que son los Toros. Sobre todo el Divino. Y alba Fica. Que a la larga te va a matar silenciosamente. Hacemos un básico con la mariscal. Y ahora el Titán Nova de fin de ronda con Asgard de Tauro. Más el Titán Nova de inicio de ronda para el Toro Divino. Que le pega a Sasha. Porque Sasha hace reflejo de daño de ese Titán Nova de inicio de ronda 2. Entonces ese reflejo de daño activa el Toro Divino. Y por eso le hizo el foco necesario para matarla. Artemisa reabre el brillo. Volviendo a ganar inmunidad a los daños. Gracias a su renacida. Suikyo. Se va de nuevo contra la mariscal. ¿Será que tiene éxito esta vez? Vamos a ver. Le asiste a Artemisa. Que además le pega a Alba Fica con su renacida. Ahí van los segundos golpes. Sí que la logra matar esta vez. Muy bien. El resto se va automáticamente hacia el Toro Divino. Y ahora viene el Zazazazá. Perdón. Viene primero Alón de los Campas. Que pone marca de piedad sobre Odinu. Odiseo. Vamos a ver si adelanta la marca. Sí. Muy bien. Y ahora viene Saga el Zapuri. Que seguramente va a ser un básico. Muy bien. Cae Galaxian Explosion. Perfecto. Vamos con el segundo básico de Saga el Zapuri. Y el equipo aguantando allí como un campeón. Shion Zapuri se mueve a continuación. Protegemos a Odiseo. Vamos a poner un secreto. Probablemente una cureta. Turno del Toro Divino de mi equipo azul. Escondemos a Odiseo. Ah, aquí debe ser que está la Rezo entonces. Escondemos a Odiseo. Nos vamos contra Saga Zapuri. Que ya tiene dos marcas de Torito. Básico de Albafica. Que sigue debufeando al rival. Sasa Sasa. Ahora sí. Del Shura Divino contrario. A ver si tiene Tajo. Sí lo tiene. Se está yendo. Me imagino que contra Albafica. Pero miren lo que aguanto. De paso me curo. Y ya la está pasando muy mal el equipo rival con el Sangrado de Albafica. Más Sasa Sasa de Shura Divino. Que se termina muriendo allí. Por el reflejo de daño de hecho del propio Odiseo. Titán Nova de Asgard de Tauro. Con réplica. Cero daño de la réplica. Porque no tengo escudos de vida. Que me ayuden a que esa réplica haga daño. La réplica solo hace daño si hay escudos de vida presente en tu equipo. Ahora el Titán Nova de forma automática. De inicio de rondas pares. Es en función del daño recibido. Ok. Entonces bueno. Ahí Suikyo se va en ronda 3 contra Odiseo. La está pasando muy mal este equipo de brillo. Ya ha perdido a Saga Sapuri. Además de otro de sus atacantes. Que era Shura Divino. Así que solo le queda a Suikyo como fuente principal de daño. Bueno Artemisa Renacida siempre es una buena fuente de daño también. Pero en esta situación la tiene muy cuesta arriba. El aguante de mi equipo es extraordinario. Y con esto yo les quería mostrar que es factible. Utilizar nuevos equipos tanques. Incluso sin Albafica. Supongamos que por Albafica puedes traer un Caín. Imagínate. Más la Mariscal. Se te hace bastante cuesta arriba poder matar este tipo de equipos. Que aunque no tienen atacantes activos importantes. Si que pueden llegar a tener daño pasivo muy bueno. Que si se alarga la batalla. Te va a dar esa diferencia. Para poder ganar. Recordando siempre que los equipos a los que me estoy enfrentando. Son equipos en debles. Muy agresivos. Pero poco defensivos. Entonces obviamente el daño que yo pueda infligir. Aunque así sea un daño continuado no muy espectacular. Como este. El del Titán Nova de Asgard. Va a sumar. Porque no tiene como defenderse o protegerse el rival. Les traemos alma a Suikyo de Copa. Que por breves momentos en el global. Mientras Asgard lo mata. Fue Suikyo de Sagitario. Y queda Artemisa. Bueno Artemisa puede abrir el brillo NBs. Va a ganar inmunidad a los daños. Entonces yo evidentemente. Por mucho que le pegue. No la voy a poder matar. Afortunadamente el counter de todo esto es el Toro Divino. Por eso todo el mundo lo utiliza. Porque es counter de muchas de estas mecánicas defensivas. Vamos a utilizar Titán Nova. Muy bien. Cero de daño por ningún lado. Porque ni siquiera la réplica va a hacer el daño con la inmunidad que tiene Artemisa. Hacemos básico aquí del Toro. Artemisa va a volver a abrir su reino de brillo. Bueno. Mientras termina esta contienda. La quise hacer lo más real posible. Como para que vean lo que puede pasar en batalla. Hay un equipo que quería probar con Ayoros Divino y Shura Divino. Ustedes me conocen. Es un equipo que yo utilizo bastante. Que tiene además a Sagazapuri. Alón de los Kambas. Es un combo bastante bueno. Pero lamentablemente en Sagrado no se puede probar por la velocidad base que tiene Shura Divino. Es muy baja la velocidad. Y el combo necesita sí o sí que Shura Divino se mueva antes que el equipo contrario. Pero calculo que incluso ese combo contra estos equipos tanques. A excepción de que la cuenta rival sea muy ballena. Y cuando digo muy ballena me refiero a ultra ballena. Mientras que vemos el Titán Nova ahí matando. Creo que este equipo también te puede ayudar contra ese combito. Es lo que estoy tratando de divisar aquí. De mostrarte. De que hay maneras de armarles counter a estos equipos de batallas rápidas. Con equipos que buscan más bien batallas lentas. Pero en este caso hacerle counter directo a estos de que te quieran matar en ronda 1. La prueba final vendrá en Galáctico. Afortunadamente ya mañana miércoles a partir de las 23 horas de Argentina. Voy a estar invocando a Asgard de Tauro. Lo vamos a armar. Vamos a armar cosas parecidas a esto que estás viendo en mi equipo ganador. Y vamos a tratar de enfrentarnos entonces a ese meta que te quiere destruir en ronda 1. A ver si realmente sirve o no. Es por ahora una pruebita. Es una intención la que tiene Asgard de venir a salvaguardar todo tu equipo de este vallenismo que te quiere destruir. Por lo pronto gente si este video les ha gustado me pueden regalar un like. Eso me ayuda muchísimo. Recuerden que lo pueden compartir con sus grupos y legiones. No se olviden suscribir para seguir creciendo. También pueden ir a mi tienda de GT Arcade que tiene paquetes interesantes para sus cuentas de global. Espero verlos en un próximo PVP.